Bueno amigos, después de un día, un poquito mal día, a veces Legado tiene malos días, buenos días, buenos días, buenas noches, ha sido más o menos un regular día, porque nos fuimos a grabar en la mañana a San Fernando, no nos permitieron usar la cámara, fuimos al congreso, tampoco nos dejaron entrar, no nos dejaron grabar, pero por ahí nos las hemos arreglado y les vamos a dar unos buenos videos de San Fernando, la facultad de medicina donde muchos estudiantes se pelean por ingresar de San Marcos, y al congreso de la república, la carrera con más futuro. Sí, te disculpe que quedamos por ahí grabar solamente con celular, pero por ustedes lo hemos hecho, ya vamos a sacar el video en celular. Ahora estamos aprovechando, estamos en el parque de la muralla, en el gran parque de la muralla, la próxima semana, la próxima semana va a haber una feria científica, Sí, entonces ahorita ahí vamos a aprovechar, un pequeño adelanto, vamos primero a conocer el parque de la muralla, le vamos a explicar todo, bueno, la vista vale más que mil palabras, observen acá, la imagen, una imagen vale más que mil palabras. Parque de la muralla, aquí está, el castañera, o sea, obviamente en este es porque estamos con castañera al ocio, lugares turísticos del parque de la muralla, ahí está, ahí está, el bar, Aquí estamos, la pérgola, el aviario, la pérgola, las cabritas alpinas, vamos a entrar al famoso puente, Ahí tenemos abajo el restaurante de la muralla, donde tener rica, menú peruano, peruvian food. Huaca, después vamos a entrar, más allá está el parque, está el parque al otro lado, no hay mucho, hay sillas, un poco de árboles, Sí, ahorita nosotros vamos, sí, nosotros vamos a la zona caliente, aquí estamos en el puente, ¿cómo se llama el puente? Puente de la muralla. Puente del parque de la muralla. El puente del parque de la muralla, aquí le tenemos una toma aérea, ahí está, ahí está el restaurante, ahí está, ahí están las rieles del tren, Las rieles del tren, ahí están las casitas, bueno, creo que hay un evento acá, vamos a, ahorita nos vamos a acercar. La próxima semana es el evento científico también, preparados, preparados a los que se nos viene. Aquí el ascensor está en mantenimiento, vamos a ir por el lado izquierdo. Primero por abajo, hay un poquito de sol, pero bueno, no nos va a permitir, el sol no va a hacer impedimento que podamos grabar. Aquí está para los niños, aquí está para los niños, juegos, mira, qué bonito para los niños, ahí está. Sí, ahí estamos, las rieles del tren, estamos bajando por el parque de la muralla. Ahí está, ahí está, aquí les vamos a poner en contexto, aquí están las rieles del tren, al frente, si nos vamos al otro lado, ahí al frente, eso es amarillo, esa es la casa de la literatura, que estuvimos la semana pasada. Más allá está el puente, arriba, con lo que hemos bajado, ahí está en contexto. Ahí está, ahí está, ahí están las plantas ornamentales. Las flores, están bonitas. La muralla. La muralla. La muralla. Bueno, seguimos nuestro paseo por el parque de la muralla, para que os podáis invitar. Mira, ahí hay una entrada, Juan, pregunta. Después, después. La minigranja. Después, en el mismo, pregú. Ya, aquí estamos con la minigranja. Primero, acá, pero acá, este es un instituto, algo así. Un instituto, ¿no? De la Municipalidad de Lima. Claro, aquí está. Aquí tenemos la minigranja. Esto no había hace tiempo, yo, amigo. Está recién aquí. Ahí está la pared. Minigranja, con concha, pues. La minigranja. La minigranja. Sí, ahorita, sí, acá ya había venido también. Hasta la gente también. Es la segunda vez. Ok, se vino con el club. Ya, entonces, acá, este, estamos en la minigranja. El aviario de la muralla. Aquí están los patos, las aves. Yo no había venido por acá. Yo ya, pero aquí está. Aquí tenemos a los patos. A los patos aparatos. Ahí está. No sé, son aves, patos. Pero algo es, pero tienen alas. Tienen plumas. Los patos aparatos que tienen plumas. Ahí está el pavo real. Ahí tenemos al pavo real. Acá tenemos un poco, un poco de este, gradas en contexto. Acá tenemos el aviario. Vamos más allá. Ahí tenemos al pavo. Nos vamos a acercar al pavo. Acá está, acá está. Permisito. Acá tenemos al pavo. Aló, aló, pavo. Pavo, saludos. Saludos, saludos. Ahí está, mira, tremenda cola. Este pavo. ¿Qué tal vez lo voy a grabar? El pavo real. Ahí está, vamos, vamos. Acá el amigo legadicto está emocionado. Vamos, avancemos. Acá. Ahí tenemos los pavos reales, tremendos pavos. Creo que ahorita hay que molestarlo para que abra la cola. Alimentación. Acá se puede alimentar a los animales. Acá indica qué tipo de alimentación consumen. Ahorita que abran las alas, regresamos. Sí que es largo. Nunca lo había visto de parque. Ya vino. Nunca lo había visto de parque. Acá hay otro pavo real. No se sabe que el parque es la de la policía. La gallina guinea, alimentación. Están adentro. Ahí está el pavo real. Hola, pavo, saluda a la cámara. Acá, bueno, saludando al gato, al pavo. Ahí está el pavo. Acá viene el pavo. Acá estamos. El aviario. Estamos saliendo del aviario. Acá tenemos otro tipo de aves que ya son las aves de afuera. Las palomas al viento. Acá tenemos la mini granja. La llamita o la alpaca. Este es, a ver, a ver. Un chivo. Ahí está un chivito. Mira, 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 cómo se revuelca. Es llama. Llama revolcona. Cuidado que se escupa. No le mires, no le mires. No le mires. Sí, sí, sí. El chivito se escapó. Chivito, chivito. Vamos, vamos. ¿Cómo es la canción? Escapao. Se escapó el chivito. Acá tenemos un chivito que se ha escapado. Chivito, chivito. ¿Cómo es la chivito, la canción? Es que se escapa. Chivito, chivito. Ya, después le perseguimos al chivito. Se ha escapado un chivito. Noticia urgente, urgente. Se acaba de escapar un chivito. A ver. Mira, mira, mira. Ahí están los chivitos por allá. Ahí está el chivito. Ya se ha sido el chivito. Mira, cómo ha tenido el chivito. Ahí está la camisa. Mira, lo que se llama. Ahí están los chivitos. Los chivitos, los chivitos. Estas son los dos alzados. Estas son los dos alzados que se llama Salomas. Oye, está ahí pinchado. Pobrecito. Oye, chivito, saluda la cámara. ¿Qué tiene que decir? Colabora, colabora. Saludos. ¿Cómo están las autoridades del gobierno? Ahí está el chivito. Está comiendo otro chivito. Está comiendo. Está más alegre.